¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Buenos días para todos. Hoy, bueno, es fin de semana y nos pegamos una escapadita con Mari. ¡Hola, amigos! Aquí bajando el carrito. Bueno, queremos contarles que, bueno, no fuimos a pasear a ningún lugar lejano, sino que hoy venimos aquí a la casa de un amigo. Y, bueno, hoy van a conocer ustedes en dónde estamos, Amari. Hoy es domingo, fin de semana, y hubiéramos querido que traernos a David, a la micha, pero tuvieron una emergencia ellos. Creo que un compañero David, el canal de él, creo que se enfermó o algo por el estilo, entonces fueron a verlo. Y por esa razón no están ellos acá con nosotros, pero nos invitaron, creo que a cocinar unos panes de elote, algo por el estilo, Amari. Y decía, Amari, hoy es cuándo. Voy a ver bien bien cómo se hace, porque al menos yo lo puedo hacer, pero quizás hay otra persona que le salga mejor. Y dije, hoy voy a aprender a hacer los baños también. De hecho, nunca hemos presentado un video de estos, Amari. No, la verdad que no. Muy buenos días para todos, amigos. Y gracias por estar siempre ahí pendiente de nosotros. La verdad que nos invitaron, ¿verdad? Y cuánto hubiéramos querido traer a Ángela y a David, pero no estaban, ¿verdad? Entonces, no tuvimos que venir solos. Pero aquí les vamos a presentar el día de hoy qué vamos a hacer. Y aquí vamos a estar cocinando, no sé qué realmente se va a hacer, ¿verdad? Pero yo traigo lista mi gabachita. Es que el día de ayer, no, hace como tres días fue, me decía el muchacho que van a ver ahí, aquí en el lugar donde estamos. Pablo, ¿cuándo? ¿Será que puede llegar el domingo a nuestra casa? Vamos a hacer unos tamalitos o panes de elote, algo así me dijo, ¿verdad? Ajá. Está bueno, le dije, el domingo no tenemos nada, tenemos libre, es más, pensábamos no salir porque hemos estado saliendo bastante y íbamos a estar en casa. Pero si es así, con todo gusto, y le decía yo eso, antes de que se pase la etapa, porque recuérdense que los elotes tienen su tiempo. Tienen su tiempo. Si no, pues se sazonan y se pasan. Entonces le dije a Mario, Mario, tengo ganas de comer pan de elote o tamalito, no sé qué van a hacer, vamos. Tamalito con leche, qué rico, ¿sabes? Y bastante margarina, decía bien. Se vio suavecito. Exacto, entonces hoy pues vamos a estar aquí un rato con esta familia, gracias por supuesto por la invitación que nos hicieron y nos escapamos con Mario. Sí, hoy nos escapamos aquí. A seguir cocinando. A seguir cocinando. Vamos entonces a pasar por aquí. Muy bonito. Bueno, hoy no venimos en condiciones de trabajar, hoy venimos. Como de visita, Mario. Como de visita, pero yo siempre, cuando llego a una casa, siempre me gusta, no, me gusta quedarme sentada. Yo la verdad que yo así soy en cualquier lugar y donde voy, verdad, no, si hay que lavar trase, me pongo a lavar trase, si hay que cocinar o tortear yo. No sé, no sé, no, me siento intranquila, solo llegar, me atentar, bueno, es porque uno se acostumbra. María, ¿te diste cuenta ya? Mira. Ay, sí. Vamos a dar un vistazo. Qué bonito. Fíjense que nosotros también anhelamos ver un jardín como el que ven por acá, pero de verdad que no se puede hacerlo de un ratito para otro, va a llevar su tiempo. Y acá... Es de la misma, solo que en diferente color, va. Es de diferente color, va. Se ve alegre en la casa, así, va, Mario. Con flores. Es... Así es de que fin de semana, Mario es rodeada de flores. Sí. Y naturales, va, Mario. Y esas también, y esas son bien bonitas. Y esas son como, como se llenan esos palos, ¿ves? Exacto. Y es de la misma, solo que diferente color. Y esa que está ahí en medio, ¿cómo le llaman? Bombilia. Bogambilia. ¿Aquí es bombilia, le llaman, Mario? Ajá. Ahí está la florecita aquí, miren. Sí. Ah, la florecita como moradita. Qué chula también. Bueno, esa aquí era un tapesto. Sí. Ah, y mira, Mario, aquellos palos altos que se miran allá son los que yo sembré allá, donde estamos haciendo la casa. Miren qué chulos. Esos, bueno, creo que gigante le llaman, porque, bueno, sí los pedí yo. Tienen gigantes, sí, me dijeron. ¿Y cuánto vale? 35 cada uno. 35 que sale. Compré 6 y ya los plantamos allá donde estamos haciendo la casita. Y, bueno, lo que queremos es decorar nuestra casa. Allí donde vivimos todavía nos falta, no hemos hecho, no hemos sembrado flores, pero... Pero ya muy pronto. Muy pronto. Es que hay un poco de tierra negra ahí, pues... Es que lo que pasa es que primero teníamos que hacer el relleno, porque imagínate sembrar y después rellenar. Y mucha piedra. Nos iba a poder. Entonces, hoy que ya emparejamos. Bueno, vamos a pasar entonces hasta... Porque ya creo que nosotros aquí andamos y ni siquiera hemos saludado. Bueno, vamos a llegar entonces hasta el punto donde por primera vez estamos acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya está el desayuno, decimos. Así decimos nosotros los guatemaltecos. Los guatemaltecos que decimos, hola, buenos días, ya está la comida, decimos. Ah, pues sí. Buenos días. Buenos días, doña María. Sí. ¿Cómo han estado? Pues bien. Aquí esperándolo, vaya. ¿Hay oficio? Ah, sí, mira quién está esperando, el postal. El postal de elote. Bueno. Está bueno que tienen una buena mesa. Ah, pues sí. ¿Cómo se llama usted? Fernanda. Fernanda. ¿Y ella? Beverly. ¿Cómo? Beverly. Beverly Hill. Justo lo que decíamos ayer mamá, te acuerdas lo que yo dije en un video. Mientras estábamos, el de María, yo decía, mira Mari, hoy estamos acá, estás cocinando con doña Rosas. Rosas se llama la señora. Ajá. Ajá, pero lo bonito es que uno convive con diferentes personas, ¿verdad? Sí. Y uno se hace de muchas amistades. Sí. Y aparte de eso, pues uno va aprendiendo cada día más. Exacto. Porque lo que pueden ustedes, ella no lo puede y así que en todas las familias, ¿verdad? Sí, eso sí es cierto. Un poquito de todos. Ajá. Todos cocinamos algo diferente. Ajá, eso sí es cierto. Ajá, que todas somos diferentes. Sí, pero pongamos que así tenemos convivencia con más, uno como que experimenta más las cosas, ¿verdad? Y va aprendiendo. Ajá. Nunca se deja de aprender, ¿verdad? Ah, eso sí es cierto. Ajá. Y Beverly, ¿qué dice Beverly? Ya que Beverly no haya las horas de hablar, pero nada. Ajá. Lo que pasa es que está un poquito nerviosa. Ajá. No, aquí no la vamos a poner a modelar. Ajá. No, aquí lo que vamos a poner es a raspar el elote. Ajá. Para modelar. Ajá. A trabajar. Ella es, es familia, no, familia no es, ¿verdad? No. ¿Vecinas? Sí, eh, sí. Ajá. Bueno, qué bueno, pues gracias por habernos invitado. Yo le decía, bueno, platicaba con un señor ayer y me decía, Pablo, me decía, fue a cortar el elote, porque ahorita está en la mejor etapa. Usted mire, para comer el elote, este, tamalitos, aquellos panes de elote. Y me empezó a decir un montón, calles elegidos y el día de mañana creo que vamos a estar comiendo de eso porque nos invitaron y ahí estaremos. Ay, qué bueno. Entonces ahí voy a ver el video, me decía. Saludos para Juan Carlos. Ahí entonces yo sé que va a ver este video. y gracias a su esposo que también nos invitó. O sea que estamos con el permiso 100% garantizado. Ah, sí, ¿verdad? Gracias a ustedes que también vinieron, ¿verdad? No se negaron, entonces aquí vamos a compartir cómo hacemos nosotros el pan de elote, ¿verdad? Yo casi no he hecho. Esta es mi tercera vez. Ojalá que así no salga buena. Para que usted... Ay, sí, le sale rico, ¿no? Sí. El jurado que le hiciste. Ah, pues sí. Los esposos, ¿verdad? Ah, pues sí. Ellos tienen que decir que está bueno o no. Ese me decía su esposo, fíjate, o fíjese, creo que me decía. Que tenemos hasta un hornito así chiquitito. Y me lo dibujo bien bonito y un gasado. Me estoy oyendo la plática. Pues no es de nosotros, ¿no? Que es de una tía de él. Sé que no es aquí. No. Pero ella nos lo empresa con todo gusto, ¿verdad? Y para llegar ahí, es aquí mismo. Sí, aquí mismo. Allá donde se ven las otras florecitas iguales. ¿Eso dijo? Sí. Ajá. Y ella nos lo presta con todo gusto. Ella aquí está, dice, esperando que le vengan a tomar los digotes, dice. Ajá. Y sí. Es muy bonito porque luego salen los panes. Lo que lleva tiempo es prepararla. Sí. El elote y todo para poderlo ir a cocinar. Porque ahí es rapidito, viera. Caben tal vez como unas 30 bandejitas de sardina. Ajá. Y rapidito salen. Lo que pasa es que si van a ser más de 30. Yo nunca he hecho. No. 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 Es que yo nunca he usado el horno de mi estufa. Me da miedo. Me da. No sé como. No sé. Bueno al menos yo nunca. Sí. Ajá. Me han enseñado. Bueno. Mi cuñada la Aura una vez me dijo. Mari. Vamos a hacer un. Me acuerdo que fue la graduación de Rosemary. Hizo un. Un chompipe. Horneado. Con verdurita y todo eso. Y lo puso. Pero a mí me daba miedo porque le ponía una candelita. Así ve. Y le apachaba. Para que agarra así. Ajá. Así. Pero. Pero yo como soy tan miedosa que nunca lo. Sí. Nunca he experimentado hornear casi. Sí. Para que nunca tu marido te ha dicho. Quiero de eso. Ajá. Si no. Vamos a ver si no. Ajá. La verdad que. Pero si he visto como lo preparan verdad. Pero yo hornea así. Si no. Si no. Yo también. En horno así. No. De leña. No. No había horneado ni una vez. Solo así en estufa. Ajá. Pero me gustó tanto. Porque fíjese de que. Sale. Pero bien rodadito. Tanto por dentro como por fuera. Y cambio aquí en estufa. De arriba. A veces el pan no sale dorado. No que sale así. Blanquito. Ajá. Y no sale bien. Miren ahí como sale de bonito el pan. Me gustó. Y por eso. Yo le digo a él que vamos a. A hacer uno. Para que no salga. Porque miren que qué bonito. Me gustó. Porque sale bien cocido. Sale. De arriba sale pero bien. Hicimos una magdalena. De. De pan de elote. Y miren que nos salió morenita. De abajo. Y de arriba. Pero bien cocidita. Porque todo. Ajá. Vapor ahí está. Ajá. Cambio hecho aquí. Este. Pero de así. De encima. No sale doradita. Lo que sale. Si sale cosita. Pero si. Aguadita. Y entonces. Ya cuando la voltea. Si se ve así doradita. Pero ya lo de abajo. No sale. Cambio. Y si me gustó. Ok. Bueno. De hecho. Te cuento algo Mari. Fíjate que yo la conocí a ella. Cuando el esposo andaba. Tras sus pasos. Ajá. 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 Bueno. Eso va a ser otro tema. Toda verdad que hoy va a ser un día de mucho que hablar aquí ustedes. Ajá. Ajá. Porque. Hay que contar. Sí. Sí. Es que fíjense que. Cuando uno está de novio con su pareja. Todo es bonito. Mensajito tras mensajito. Y miles de mensajes en el día. Que uno no se cansa ni se aburre. Ah, eso es cierto. Pero hoy se la vamos a preguntar En los siguientes videos a ella Si todavía es igual o ya no Adiós amigos Que es un gusto para nosotros Estar acá muy contentos en un hogar más Gracias a la invitación Que nos hizo Fernanda Y su esposo Y vamos a ver este video por acá La primera parte pero los esperamos En la segunda parte porque tenemos mucho a Mari Mucho de que hablar hoy Y desde el inicio Hasta el final que salgan los panes De elote Así que esto hasta por el teléfono va a salir el olor Así es que Los esperamos en el próximo video